La organización marítima internacional cumple 50 años. El 10 de febrero se crea la Autoridad Marítima de Panamá. Alcansa cifra récord de 588 mil millones de toneladas. El 1 de cruceros más importante de Centroamérica. Consejo de la OMI. Ricardo Martinelli Berrocal del partido Cambio Democrático es presidente de Panamá. Se recibe el primer buque Post-Panamax, el MERS Celetar, con capacidad nominal de 6.500 teus.